Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, soy Carerina Bayona y esto es Perú 21, TV La Voz del 21. El Pleno del Consejo está sesionando, ha hecho una pausa para retornar el día de hoy, el trabajo parlamentario en el cual se está interpelando al ministro Maraví a las tres de la tarde, en breve. Momento también para, mientras el Parlamento se da un respiro, poder analizar las respuestas que ha dado en este pliego interpelatorio del ministro Iber Maraví y en el punto que corresponde a la aclaración que tiene que hacer respecto al magisterio y sus vínculos en protestas que tendrían que ver con informes periodísticos y atestados policiales que habrían actuado como instigador y generando sobra, es ahí donde queremos detenernos en este momento. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Lucio Castro. Don Lucio, muchas gracias por su disposición. Don Lucio es secretario general de SUTEP. Buenas tardes, ¿cómo le va? Cariña, buenas tardes. Gracias a contrario, por la oportunidad y siempre aprovechando de tener un saludo a todos los trabajadores y en particular a los maestros de autoridad y educación de país. Bien, don Lucio, el ministro Maraví en el punto que le han pedido aclarar cuál fue su participación en la protesta magisterial en Huamanga y Acucho. Según informes periodísticos y atestados policiales, donde habría actuado como instigador y generando zozobra, el ministro Maraví ha indicado en su respuesta que su protesta magisterial en el dos mil cuatro, y lo cito, fue en calidad de secretario del SUTEP provincial Huamanga, ¿no? Y esto ejerciendo su derecho a la protesta defendiendo a los maestros. ¿Es cierto que Iber Maraví ha sido secretario del SUTEP provincial en Huamanga? Karen, en principio, yo quiero pensarte lo siguiente. Esta es una novela que ya debe terminar, puesto que hay temas mucho más importantes y que son preocupación de todo el país, que tiene que ver con acabar con incertidumbre y enfrentar los problemas económicos que tenemos, ver el tema de cómo afrontamos la misma pandemia y asumir la vacunación, el tema de la educación, etcétera. Y ahí creemos que el Estado, el Estado y el Gobierno, debe centrar su atención. En segundo lugar, por lo que tú preguntas, mira, de manera enfática que digo, el señor Iber Maraví nunca ha sido la migración de SUTEP, nunca ha sido dirigente de SUTEP, no está en nuestra base de datos, y siempre ha asumido esa postura divisionista de los trabajadores, y ha usurpado siempre el nombre SUTEP, para poder tener un espacio, para poder tener un auditorio entre los maestros, que como tú sabes, cuesta y el cliente casi que tiene SUTEP, siempre están atentos a lo que los dirigentes tengan. En todo caso, sí, Maraví siempre usa de sus palabras el nombre de SUTEP y no ha participado, no es dirigente de SUTEP, entonces, ¿a qué gremio perteneció? Mira, he visto que están circulando ahí unos documentos, uno de ellos, un estatuto del CONARE, y como miembro del Comité Electoral aparece justamente el señor, y de esta manera, yo creo contundente, él no puede seguir negando lo innegable. Él ha sido parte de una organización que es CONARE, CONARE, como tú sabes, ha sido un organismo generado por Sendero Luminoso, que tuvo como un radio de influencia, el magisterio, en el ánimo de decidir a los trabajadores. Él ha sido uno de los ministros de CONARE. Eso es alto conocido en Ayacucho, y ahí está la documentación que prueba justamente lo que se afirma. Pero eso también ha sido negado en este caso por Maraví. Él ha negado que ha sido, él ha indicado que el ministro que nunca ha sido fundador o integrante del CONARE. ¿Miente el ministro Maraví en este momento también, en medio del Congreso, a los congresistas en su interpelación? ¿Miente? Mira, la afirmación tiene que ser corroborada con hechos. Y ahí hay un documento innegable, que es del estatuto del CONARE, y ahí figura como miembro del Comité Electoral que gesta ese organismo generado. ¿Qué es lo que dice ese estatuto? Permítame interrumpirlo, señor Lucio. Señor Lucio, permítame interrumpirlo para que nos quede claro. En ese estatuto, ¿qué es lo que ha encontrado usted? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es que se podría demostrar que es maravimiente? No, ahí es un documento que está circulando en la página 30 y aparece el Comité Electoral que da origen al Comité Ejecutivo que va a dirigir el CONARE. Intervento del Comité Electoral, es el señor. Es un documento público, es un documento que él no puede, en todo caso, continuar negando, porque ahí el documento es contundente y corrobora justamente el dicho. ¿Usted se refiere al estatuto? Él está, él está. Ajá. Al estatuto de fundación del 2003, donde figura como vicepresidente de la mesa directiva, donde maravim figura en la página 30, ¿no? Junto a otros dirigentes de Movadell. Exacto. ¿Sí? Claro, ahí hay personas ligadas a Movadell, cuyos nombres también han sido señalados por medios periodísticos, ministro, el ministro del interior, etcétera. O sea, no es algo que dice usted. Es algo que está ahí documentado, probado, y lo cierto es que el señor ha venido negando absolutamente todo, como Pedro a Jesucristo. Y lo cierto es que todos aquellos que han asumido esa postura de división en el monasterio son identificados por el magistrado, por eso es que para nosotros no nos toca ajeno o distante el decir, él ha pertenecido, él ha sido miembro del CONAR, él ha sido miembro de FENATE, él ha trabajado de la mano con siete casquillos, y lo que hay que hacer en el Congreso es simplemente actuar conforme la ley establece y destituirlo del cargo. Muy bien, en todo caso, ¿qué va a hacer el SUTE? Porque en el primer caso es que él, en la respuesta de su plebo interpelatorio, ha indicado de que su protesta en el 2004, la protesta magisterial, sea debido a su cargo como secretario del SUTE provincial de Huamanga. Y ustedes no han dado una réplica, bueno, ahora que le estamos pidiendo la versión, pero ustedes, como SUTE, van a hacer un pronunciamiento, el magisterio va a hacer algo al respecto... Nosotros estamos cansados de que de tiempo atrás elementos divisionistas en el magisterio han utilizado el nombre SUTE para generarse espacios y auditorios dentro del magisterio, y no han tenido la valentía de hacer uso de los nombres de las organizaciones a las cuales ellos realmente pertenecen. Y si tú ves, en un tiempo de esta parte hemos sido muy enfáticos y hemos estado sin ningún temor, a pesar de esas campañas de amenazas, de emediatamiento y asesinatos de las cuales dirigentes del SUTE han sufrido. Entonces, nosotros, te digo, de manera certera, lo que debe hacer el Congreso es destituirlo, porque él, en el terreno político, ha tenido que ser una persona insachable, una persona que no genere ningún tipo de cuestionamiento, y lo cierto es que desde el final día asumir a esta parte del ministerio, ha generado un sinnúmero de inconvenientes para el manejo del gobierno, para los trabajadores, porque ha promovido la división a través de la constitución, de su federación, de su sindicato, junto con el presidente Castillo, y es lo que consideramos nosotros como dirigentes del PED. Él dice que ha sido un luchador consecuente, luchador del pueblo. Disculpe, yo lo conozco de esa manera. Bueno, el señor Maravilla ha dicho que no le consta, no le consta de que el SUTE CONARE tenga vínculos con el Sendero Luminoso. ¿A usted le consta? El SUTE no tiene, no tiene, no tiene pedidos. El SUTE es uno solo. El CONARE ha sido un organismo generado por Sendero Luminoso. Correcto. Para trabajar dentro del magisterio y destruir a la organización, que tiene existencia de hace casi cincuenta años, el SUTE. Y el tiempo, la razón, da justamente coherencia a lo que usted ha venido sosteniendo de tiempo atrás y que ahora recién a la luz de los techos que está atendido como cierto. Bueno, ahora CONARE está reconocido, gracias también a la gestión del señor Maraví. El diario Perú veintiuno, nuestro diario, don Lucio Castro, el día de hoy se lo comento porque sé que usted está con el teléfono y no tiene la pantalla al lado, igual está en labores dirigenciales, igual le agradecemos su predisposición. Nuestro diario Perú veintiuno hoy día en la investigación de nuestro compañero Alexander Villarroel ha dado a conocer encuentros de Edgar Tello, el congresista, con el camarada Rubén en el Congreso. El diario Perú veintiuno hoy en nuestra investigación damos a conocer además de que se habría contratado a la hija, don Lucio Castro, del camarada Rubén. ¿Quién es el camarada Rubén? Es sindicado como, es un excarcelado por el terrorismo sindicado como el camarada Rubén. Y ha tenido más de quince reuniones con el congresista Tello y ahora su hija está trabajando en el despacho congresal. Entonces, un gobierno que ha nacido a nombre, que ha llegado a nombre de el pueblo y de los maestros, que representan los maestros, porque cuando ven a Pedro Castillo, ven a un maestro ahora recibiendo, vinculándose y contratando este tipo de personas que la única, el único, digamos, logro que tienen es ser hijos de relacionados con escarcelados por terrorismo. ¿Cuál es su opinión, por favor? Bueno, mira, nosotros, los maestros, el SUTED, ha, en su oportunidad, en la segunda vuelta electoral, decidió apoyar el sentimiento de cambio en el país, porque seguimos convencidos que hay cambios que son fundamentales en nuestro país para poder asegurar, acabar con brechas y igualdad, para poder asegurar el nacimiento de derechos laborales, una mirada del Estado a favor de los, de la responsabilidad del mismo Estado, como son salud, educación y demás. Y lo cierto es que no hemos votado por Sendero Luminoso, no hemos votado por Movadez, pero estamos viendo que dentro del gabinete ministerial hay elementos ligados a Movadez, ligados a Sendero Luminoso, porque Movadez es el brazo político de Sendero Luminoso, y no es un tema que lo dice a SUTED, es un tema que ya está prácticamente documentado, aprobado, y sin embargo, lo siguen negando. ¿Y ustedes por quién han votado, señor Lucio Castro? ¿Por Pedro Castillo? Nosotros hemos votado por el señor Pedro Castillo, y hemos tenido un acuerdo, vamos a respaldar ese sentimiento de cambio, respaldar al señor Pedro Castillo, y vamos a asegurar, y vamos a exigir, y fiscalizar, y ser vigilantes de que los compromisos electorales se cumplan. ¿Pero no es el momento también, don Lucio, para decirle a Pedro Castillo por quien ustedes han votado, de que deslinde, se deslinde de Movadez, que se deslinde de Sendero Luminoso? Ese tiempo, lo hemos señalado hace buen rato, que lo que tiene que hacer Pedro Castillo es no seguir actuando como dirigente, sino como presidente. Este es un país y él está gobernando a todos los peruanos, y nosotros no hemos votado por Sendero Luminoso ni por Movadez. Sí, pero ya son dos meses, don Lucio, ¿no? Como que son dos meses ustedes han hecho un pronunciamiento, no los hemos visto movilizándose, no les hemos visto, digamos, diciéndoselo al presidente. Dos meses, ya, y en esta situación nos vemos... Nosotros, en todo caso te informo, es que nosotros hemos sacado distintos pronunciamientos, documentos, y nos venimos explicando en la comunicación, en nuestras redes sociales, diciendo al señor Castillo, nosotros te respaldamos, y nosotros hemos dicho que vamos a decidir este compromiso, y por eso aprovecho la oportunidad para decirle al señor Castillo, un compromiso suyo fue mayor presupuesto para educación, nombramiento de maestros contratados, incremento digno de remuneración de los trabajadores, pensiones justas y dignas para los estudiantes y jubilados, ingresos libres a las universidades, y ninguno de esos compromisos los está cumpliendo, porque uno revisa el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo del Congreso, y ahí no hay ningún tema de los compromisos planteados, y eso significa desacreditar la palabra del maestro, y eso significa engañar a los trabajadores, por eso consideramos que ese camino de recoger las necesidades, expectativas de los trabajadores, canalizarlas y cumplirlas, es el camino que debe retomar, caso contrario, pues lo vimos los trabajadores y ya en su historia conocida, serán las calles las que tendrán que permitir y asegurar que los derechos sean reconocidos, que las atenciones serán pagadas para los trabajadores. Pero bueno, seguramente que no están cumpliendo sus promesas, don Lucio, don Lucio, quizás no están cumpliendo sus promesas el gobierno, porque está muy distraído, tratando de levantar este, que está desacreditado por estos personajes y estas figuras que han puesto a gobernar. Termino con esto, el SUTEP, el Sindicato de Trabajadores, déjame por favor leerlo bien, porque yo quiero ser precisa con el nombre del sindicato, don Lucio, por favor, a ver, es el Sindicato Único, Unitario, Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, le pide a Pedro Castillo que retire a Ier Maraví, o cuál es su posición, lo escuchamos. Nosotros le hemos dicho tiempo atrás al señor Pedro Castillo, que en su gabinete está gente ligada al Movadé, un plato político, es el primero luminoso, y nosotros los maestros, los trabajadores, la grandes mayorías en el país, no hemos votado por Movadé. Entonces lo que él tiene que hacer es deslindarse de aquellos que le han hecho mucho daño a la educación, mucho daño a los trabajadores, que le han hecho daño al SUTEP, puesto que han asesinado dirigentes del SUTEP, y que gobierne, y que entienda que es presidente de la República y le presta atención a aquellos compromisos que durante campaña señaló y que hoy en la práctica no está cumpliendo, y eso está generando mucho malestar y detectando, y él lo puede estallarle en la cara, porque así como se le ha apoyado, así también vendrá el cuestionamiento con mucha confundencia. Tú decías hace un momento algo sobre el señor Tello. El señor Tello tiene también una práctica conocida, al lugar que la Iber Maravilla, en todo caso, ahí seguramente van a surgir las investigaciones correspondientes para determinar ese nivel de vinculación, y dice siempre representar al Magisterio, no ha tenido para ser publicito más de 3.000 fotos, y el Magisterio tiene 3.000 trabajadores, por tanto, cuando él habla no es Magisterio, simplemente tiene su práctica, ¿me entiendes? ¿Cuál es esa práctica conocida del señor Tello? Porque además, cuando Perú 21, nuestros investigadores se han comunicado con él, ha dicho que le están sorprendiendo. Él es divisionista, él es uno de los promotores de la división de los trabajadores, siempre ha dicho, soy usted, y él no ha sido nunca ligado a usted, y ahora se aparece dentro de su poder organización, que le ha constituido, que le han constituido el presidente de la República, el ministro de Trabajo, a la cual pertenece varios congresistas, con mucho derecho, por cierto, pero lo que tienen que hacer es decir las cosas, y decir a quién han pertenecido siempre, asumir con responsabilidad y seriedad la posición política que ellos representan, y no escudarse en la masa, no decir, me terruquean, me engame, me tratan de inculpar, debe asumir con responsabilidad, valentía, coraje y decisión, su filación política. Y don Edgar Tello, el congresista, ha pertenecido al CONARE, al MOVADÉ, CONARE. Mira, esto no es describir algo, no es en todo caso asumir una situación no conocida, esto es conocidísimo, el señor siempre ha sido uno de los que ha promovido el CONARE, pero siempre se ha religiado y ha usurpado el nombre del SUTEP. Correcto. Muy bien, el trabajo también para ustedes, nuestros maestros, a quienes los saludamos por su intermedio, de deslindarse, de desmarcarse, imagino que legítimamente han apoyado a Pedro Castillo con la votación, pero en este momento, a dos meses, con todo esto que está sucediendo y con un ministro que, disculpe la expresión para que nos entienda, se intenta limpiar, ¿no?, con el SUTEP provincial de Guamanga, creo que es momento también que hagan sentar su posición. Muchísimas gracias por su respuesta, por su disposición, le mandamos un abrazo, eh, don Lucio, algo que desea agregar, por favor. Sí, simplemente estamos nosotros en esa labor de esclarecimiento, eh, somos el sindicato histórico, glorioso, que el próximo 6 de julio cumple 50 años de existencia, que siempre ha querido ser destruido y acabado, por los distintos gobiernos de turno, y también por elementos divisionistas que de adentro quisieron actuar, y como los ingenieros del rechazo del magisterio, han terminado constituyendo su federación, gracias a la apoyo y participación del presidente de la república, y de este ministro de trabajo que debe ser destituido. Correcto. El trabajo que los dirigentes estamos asumiendo es de esclarecimiento, es de información que venimos luchando y fundando por mejorar las condiciones económicas, laborales, y de vida de los trabajadores. En eso estamos estreñados, por eso es que queremos la atención del presidente, y no más continuación de esta nueva que definitivamente quiere estreñar, y hoy el Congreso tiene la responsabilidad de que finalice de una manera de definición. Correcto, vamos a estar atentos a ellos. Un fuerte abrazo. Muy bien, amigos, era don Lucio Castro, secretario general del SUTEF, con una posición bastante clara, que nos ha indicado de que nunca el ministro Iber Maraví ha sido afiliado o dirigente al sindicato del SUTEF. Esto en respuesta a la parte, a la pregunta del pliego interpelatorio que le preguntó al ministro de trabajo respecto a la participación que ha tenido en una protesta magisterial en Guamanga, donde además habría actuado como instigador y generando zozobra. El ministro Maraví ha indicado de que esa protesta en la que participó fue en calidad del secretario del SUTE Provincial Guamanga. Don Lucio Castro ha negado y además ha indicado de que es fácil demostrar que Maraví así ha pertenecido a Conare, y lo ha explicado. Muy bien, nosotros volvemos en cualquier momento. Esto es Perú 21 TV, y esto fue también la entrevista. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.